Buenas noches Héctor Gil, buenas noches a nuestro auditorio. En Mazatlán van a estrenar planta tratadora de residuos y adiós al basurón. Aquí la nota. Dentro de pronto el puerto de Mazatlán dirá adiós al pestilente y foco de infección del basurón municipal enclavado en las orillas de la colonia Urias, al sur de la ciudad. Y es que el tiradero ya tiene casi 50 años de uso y lo siguen exprimiendo. Pero según las normas de calidad de la Organización Mundial de Salud y como destino turístico que es el puerto ya no puede existir un basurón como tal, sino que se tiene que contar con una alternativa como el reciclaje de los desechos y darle un tratamiento distinto a la basura. Es por eso que se busca una concesión por 30 años con una compañía, la West to Energy. se proyecta como una de las principales ciudades a nivel nacional con una mayor afluencia de visitantes. Ustedes saben que en temporada alta tenemos 800 mil gentes en este puerto. Y a pesar de la pandemia nos hemos mantenido con una llegada de visitantes muy alta. Bueno, pues imagínense lo que va a suceder cuando volvamos a la normalidad. Una tecnología West to Energy es apostarle al futuro, a prevenir lo que se nos viene. Porque en Mazatlán en 10 años vamos a ser más de un millón de habitantes. Es por eso que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología Municipal presentaron a los integrantes de Cabildo cuatro propuestas para el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de utilización especial. Lourdes San Juan Gallardo destacó que las tres primeras propuestas se basan en no privatización, pero sí concesión de alguna de las etapas de la recolección de basura, además de una solución por parte de la empresa al basurón municipal y acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán sobre la basura. Las tecnologías propuestas son apropiadas para dar solución de raíz al problema, que no solo tienen que ver con el medio ambiente y la contaminación, sino con salud y seguridad, ya que el basurón representa actualmente un riesgo para los mazatlecos. Tres de estas propuestas tienen que ver con la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, con aprovechamiento de los desechos para la transformación de energía y la cuarta opción es la creación de un relleno sanitario nuevo, cuya opción no es viable. Antonio González Olague dijo que una planta procesadora es muy necesaria para Mazatlán, por lo que se analizaron las diferentes propuestas que ya están a disposición de los regidores. pues son ellos los que deberán tomar una decisión al respecto. Técnicamente para nosotros la técnica Western to Energy es la que le apostamos, ¿por qué? Porque esa no ocupa basurón, los residuos finales que quedan se utilizan para hacer asfalto y el metal queda con valor agregado ya de fundición y ese pues ya lo disponen ellos y ellos lo procesan. Entonces, y cero contaminación, queda una fábrica. Pues todo sea por la prosperidad del puerto y el cuidado de la salud de los visitantes. Esperemos así sea y no haya mano negra. Regresamos al estudio. Buenas noches.